No sé, me prendo en otros pasos, en tus calentos labios, en el sabor de tu piel. Y no, me acuerdo, yo solo me sé, porque has sentido muchas, y todo el mundo apuestado, en los niños te darás, que voy a ser, para el estar en un descanso, a veces voy a buscar mis amigos y dejaremos en vivo, vamos a estar desde aquí. Y no, me acuerdo, eso de nada me ayudará, porque la sorpresa tuya y esa zona, Aunque no me quieras, te seguiré recordando Dime que no vas a llegar, espero a la vez y a mi Tu regresas a mi lado Aunque no me quieras, te seguiré Que viene a tu lado Aunque sientes fantasías Yo soy el que te apoya Y yo te seguiré que viene a tu lado Aunque no me quieras, te seguiré recordando Dime que no vas a llegar, te espero a la vez y a mi Tu regresas a mi lado Aunque no me quieras, te seguiré recordando Aunque sientes fantasías Yo soy el que te apoya Y yo te seguiré queriendo Aunque no me quieras